¡Arriba! ¡Ey! Al fin, en una tarde gris Te vuelvo a ver después de tantos años Perdida en el recuerdo Y fue, oh gana casualidad Volvernos a encontrar por esas calles Testigos de tu entierro La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Los encontró a los dos Y llorando Y quise al ver sus ojos Creerlo que en su alma Te dejaron de pasar Los años No podía hacer más nada Tu vida no es la misma ¿Por qué tuvo que haber un olvido? ¿Por qué tanta distancia? ¿De dónde no hay distancia? ¿Si te puedo tener conmigo? No puedo agradecerle a la vida Que ella pudiera encontrarse Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que hoy te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que hoy te alejaste Oye, lo candelaria Candelaria de mi vida Padre Víctor Ríos Oye, Fajil Villanueva Hermanazo Toque, toque Improvise, hijo Improvise Tu amor En ese tiempo fue Luz del atardecer Flor de mi vida Y no puedo olvidarlo Y sé Yo que te supe amar Me cama por buscar Otros amores Y te venía llorando Hoy que vuelva a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma te buscaba Pero en mis pensamientos Están esos recuerdos Y él es de los que tanto amaba Te juro que quisiera Que tú me perdonara Para así comenzar De nuevo Pero hay otros caminos En tu vida Quiero, oiga Quiero que toda candelaria Me levante esa mano Por este niño Tan maravilloso Por Jesús y barra Quiero ver a todo el mundo Con las manos arriba Arriba ya, ya Arriba 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 Gracias por ver el video.